cómo se siente rambo todo tranquilo como le ha tratado el día hoy pasando el rato el ratón el ratón le estaba viendo los zapatos que le mandó aquel señor va con jeremia como que se llama no me recuerda el nombre y estábamos platicando a que supuestamente a mí me dijeron que usted lo había vendido y usted me dijo que no usted me dijo me lo sacaron de la casa y me lo botaron a ver dónde y usted estaba contando que los halló que dios los halló ahora los hallé ahora fue ahora los encontré pero yo sé que ya están despegados aguantaron todo el invierno todo el invierno y una parte del verano pero a ver quién se guiaba a ver no sé pero ahí los encontré está raro y eso les sostiene ahorita el sol los moradió no pues se pedacearon el sol rambo el agua se pedacearon que solo se partiene solo se partiene tengo nomás este era el único pero gracias a dios que los halló pero ya algo hecho leña ya se despegaron ya se despegaron bueno si yo hay en todo en toda Honduras en el salvador si me pueden echar la mano con algún par de zapatos pues que sea bienvenido yo lo recibo con todo gusto está bueno rambo si alguna persona tiene su voluntad de le regalamos algún par de zapatos si está bueno ajá porque si en verdad si hay buenas personas rambo si claro en el mundo hay buenas personas que igual ojalá escuchen su petición asi es asi es asi es asi es ojalá por el primer rodión le voy a un corazon ahí y se le diga pero zapatos de de usted ya quiere un par de zapatos originales cuando quiere gucci 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 conmigo te vas a divertir conmigo te vas a divertir a esto no le gusta como no ve tan bonito son vergones para andar esos pegue el viento este sencla pero si se te llenan de polvo eso si esta polvo es una perra Pero estamos viendo que tiene ganas de llover pero esta es una nueva moda tambien uno tiene orejas y el otro no pero esta no no vergones quieren echarle ya quieren caer las jocoteras rambo ah si Para los mangos, los jocotes. Ponle la patita para que no te duela tanto la canilla. ¿Tienes ganas de caer un chaparrajo, Ram? Tienes ganas de caer un buen chaparrajo de agua. Las jocoteras y los mangos. Ah, si es la tormenta de los jocotes, pa. No, es que también él está viviendo en Itanave. Era verdad, ma. Pero que el volcán chaparrastique quiere hacer erupción. Ah, pues, este animal está tirando. Otro tipo quiere ir. El diablo es que está tirando el nido. Y Raffi, tú dices que ya vienen las jocoteras de los mangos. Que le va a quedar el lomo. Están acerando la lava para derretir. Es peligroso. No, pero los cerros tienen que estar rebotlando y no explotan. Tienen que estar tirando ese pedo, tío. Sí. ¿Por qué no explotan? Sí, explotan los volcanes. Ah, pues sí, ese volcán ahorita está activo. Sí, peligroso. Así es de estar nosotros también activos. Sí. Oye, usted estaba chapudando aquí, Rambito. Le va a armar el juego a él. Sí. Le van a meter el juego a él? Ajá. Dame los honores a mí o a Sando. Por allá va a quemar allá, dice Rambito, también. ¿Dónde? Allá le va a poner el juego. Sando me va a quemar la leña. No vino ahí leña allá. O el chiribisco. O el chiribisco, tío. Vaya, trámenle fuego. Ahí está, jodo de meterle, Ramb. ¿Por qué no limpie eso también? Ahí hay un caminito de la troca. Oh, sí, es verdad. ¿Se puede arrollar esto también? ¿Se puede, va? Sí. Arrolladito. Poder se puede, pero ganas de que no hay de. Por ahí. No hay voluntad. No, que si estaba... Estaba vergüenza. Eh, una botella de Coca, bicho. Ya le está haciendo efecto la sopa a este. A, amo. Es que no era Simón que dijo, yo voy a limpiar el camino aquí donde le duele a el carro. ¡Ey Rambo! Arreglame el machete anillo Arreglame el machete anillo El que tengo ahí adentro No es cabo que necesita y no que... Un anillo Que le arregle el anillo dice Foncho Arreglame el anillo Cuando quiera Arreglame el anillo Dejate broma Yo pensaba que un pedazo de alambre igual Ya va a hacer el jugón Rambo Voy a hacer el jugón El jugón de... De quemar la cola al diablo De las conchitas De las conchitas y esta el jugón de El de Sábado de Gloria Pero allí es con leña Rambo, con leña fina Pero el que hace ese jugoncito lo puede hacer bien bonito Con leña así paradita Si, siempre se puede Se puede Mira es que el ya le da un poco de huevo Conmigo te vas a divertir Ay María Mira que mejor la basura hay dentro de los veas Si, siempre la trela Aprovecha porque no voy a tener botellas ahí porque van a explotar Espérate que voy a tener botellas ahí Ojo Este mejor que vemos esta basura que está aquí Tírenla 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 Cuando посibere Una hora Tírenla 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 No te falles Rambo, que sea siete tantos más fuertes. Así está en la Biblia, supuesta en la Según. ¿Cómo dice? Que son siete tantos más fuertes que el juego. El infierno. ¿Foncho ha venido trabajador hoy? Sí. ¿Se querían pijar vos, Foncho? Sin hocico le iban a mandar. ¿El hombre sin cabeza te iban a decir? El youtuber sin cabeza. ¿Se les enojó Don Santo entonces? Don Santo. Se pela. ¿Bien quemadito o Chandito? Sí. Bien quemado. Vergo no ha quedado. No te vayas a agarrar vos. Sí. Miren. Así se van a alzar huevos todos nosotros. Así se van alzar huevos todos nosotros. Así se van alzar huevos todos nosotros. Sí. Por eso el que se quema va Rambo, el que se da quemadas así que en la cara o en las manos. eso es perro una vez una muchacha una muchacha de aquí de la zona se quemó estaba quemando basura no sé cómo fue y explotó no sé qué esa onda es triste las quemadas son como unas llagas que se le hacen supuestamente estaba estaba quemando basura y no se había visto que en la basura iba una lata de baigón que dicen y reventó y está que cuando explotó llevaba todavía líquido explotó pues la baño a ella líquido pero pero son buenos buenos medicamentos porque quedó bien ya está limpiando ya para sembrar maíz ya es tiempo de estar limpiando para que hagan la santa cena rambú mire por eso que no le duran los zapatos por eso ya lo estrompó el rambito caja seria rambé esta leñita me voy a servir para cocinar ahí tiene la hornilla ahí tiene la hornilla rambito si hombre ramos pero en el invierno como va a ser hay en el corredorcito de la champita va va a prender juego no le ponen una lámina aquí al otro tubo ese para que no solte el agua para allá va y ahí pone la hornilla para que cocine su sagrado alimento y esa tuna así la volacia nace más barramos si nace el que es la tuna y esa tuna es arrancada y quemada tiene que ser arrancada con una barra vamos a ir otro día a arrancar la barra es arrancada y quemada porque así nomás siempre despega ¿Cando? dígame nos ha fijado que cuando uno anda anda chapudando y de repente uno por andar agachado tiene un panal que de repente se va a arrepentir su casa y allá le ha sucedido así pero ahora las dos del mediodillo que bulla lleva de carro una vista hermosa que tiene bien bonito paran unos carros yendo una bulla ahí a la playa no entiendes esperate que las coperas bueno ahí dejamos el video amigos ahí nos despedimos hasta el próximo video eso 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 eso